¡Música! Podríamos decir que aquí se sentó uno que quiere ser lo que hoy no es. Gabriel Bermúdez, Secretario de Transporte de la Provincia, tal vez quiera ser el próximo Intendente de la Ciudad. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Lo sorprendí con eso, ¿no? Un golpe bajo. No sé, no, no, pero no es un golpe bajo, pero veo que viene trabajando desde hace tiempo para ocupar un lugar más cerca de la ciudad. Sí, obviamente que yo nunca he dejado de decir la aspiración que tengo de ser Intendente de la Ciudad de Córdoba. Creo que el peronismo fundamentalmente tiene la aspiración de gobernar la ciudad. Creo que el proyecto de gestión que tenemos en la provincia es perfectamente exportable a la ciudad para hacer todas las cosas que hacen falta y creo que tiene hombres que están tratando de serlo. Algunos que tienen la posibilidad de ocupar más espacios en ese tema político. Los que estamos en la gestión hoy no es el tiempo. Están más cerca de los capos. Hoy no, no, no. O sea, habla de Paserini, que está muy cerca de De la Sota. Bueno, y se muestra mucho la hija de De la Sota. No, bueno, a ver. Llevan el apellido. Usted es Bermúdez. ¿Tiene alguno en el gobierno usted Bermúdez? No, no, soy único. Va a tener que remar más en dulce de leche. De todas maneras, ¿cuántos años hace que está en la Secretaría de Transporte? Es un hombre que hace mucho que está ahí en esa gestión. Sí, este es el sexto año a cargo del transporte. Y la verdad que con grandes resultados y sin grandes problemas. Por lo menos los de la prensa no nos hemos enterado de eso. Ha tenido muy buenos resultados en lo suyo. Hemos hecho un trabajo de mejora continua desde que asumimos la función con oficio y con conocimiento. Nos hemos preparado para este tema y indudablemente que el transporte interurbano ha mostrado mejoras importantes. Y sobre todo hemos podido superar los escollos que tenemos a pesar de los temas que venimos a hablar. Claro, ahora, el transporte en Córdoba sigue siendo muy caro, muy caro. Incluso el interurbano, el de larga distancia y demás. ¿Les siguen echando la culpa a los subsidios que les quita la nación en detrimento, digamos, para compensar los subsidios que no les quita a la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que echar culpas no sirve para nada. A ver, la realidad que tenemos es esta, ¿cómo gestionamos con lo que tenemos? Y es lo que hemos venido realizando y lo que vamos a seguir haciendo. Pero eso no quita que debamos poner sobre la mesa en un momento en el que se discuten los temas como los subsidios nacionales a la energía, el tema del agua, de AISA, el tema del transporte, un tema insoslayable para abordar en este momento de cara al presupuesto 2019. Porque indudablemente que se han hecho cosas buenas en este tiempo a nivel nacional también. Yo creo que así como nosotros en Córdoba hacemos un gran esfuerzo para subsidiar a los sectores que necesitan a través de los programas sociales, a través del transporte, como son el boleto educativo, el boleto adulto mayor, el boleto obrero social, el boleto social cordobés, que son cuatro programas que son prácticamente emblemáticos y que facilitan que casi un millón de cordobeses viajen pagando menos tarifa en un caso y gratis en los otros casos, hace que no se note tanto el tema tarifario. Pero indudablemente que ese subsidio a la demanda, que también se aplica en la Nación ahora a través de la tarjeta SUBE, nosotros estamos de acuerdo con ese tipo de subsidios, no con el subsidio a la oferta que se da a las empresas, porque indudablemente que es de difícil control. Entonces estará de acuerdo con que no se le quiten los subsidios al gas y para que se encarezcan las tarifas. Estamos de acuerdo con todas las políticas que sean de una capilaridad tal en la cual el beneficiario sea la persona que lo necesita. Por eso hablamos de subsidio a la demanda en el tema del transporte. Pero, digamos, hablando en criollo, la gente paga tarifas de gas y de luz que son imposibles. Indudablemente que estamos en ese tema y puntualmente lo que hemos planteado es que el interior ya hizo el ajuste. Cuando se habla, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Bueno, pero nosotros en las jurisdicciones del interior, y vuelvo al tema que a mí me ocupa y del cual soy responsable, que es el transporte, y digo, nosotros al ajuste lo venimos haciendo hace mucho tiempo porque esta inequidad en el reparto de fondos hace que para que el sistema sea sustentable y se siga manteniendo, se deba aumentar la tarifa porque si no, no tendríamos colectivo. Esa es la verdad. ¿Se viene otro aumento de tarifas? Porque vio que Mestre dijo que va a aumentar el transporte urbano de pasajeros. Sí, nosotros ya tuvimos un aumento en dos tramos y bastante importante. La verdad es que tratamos de morigerarlo haciéndolo parcial, pero indudablemente que el aumento seguramente si la situación se mantiene, la inflación se sostiene y los costos aumentan y siempre hay que tocar la tarifa. ¿Me explica qué significa eso? Subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. El subsidio a la oferta es lo que el Estado Nacional le aporta a las empresas, ya sea a través de dinero o a través de cupo de gasoil, o sea, en pesos o en especias. En ese caso, el subsidio está... ¿El 70% le da a las empresas de Buenos Aires? De Capital Federal y Aramba, o sea, los 60 kilómetros alrededor del obelisco. Y el resto para todo el país. El otro 29,21% es para todo el resto del país. Incluso para el interior profundo de Buenos Aires, que también está incluido en ese pequeño porcentaje. Pero cuando vamos a la demanda, que es a la gente. La tarjeta sube. Bueno, eso fue el mes de abril. Entonces, uno dice, claro, ¿por qué los cordobeses no tienen las UB? O bueno, ¿qué pasó cuando se diseñó esto? Las provincias del interior, como Córdoba, como la ciudad de Córdoba, tenían su tarjeta que la tiene contratada con un privado, y es una tarjeta del mismo tipo, pero eso no quita que los fondos le tengan que llevar al municipio o a las provincias, para que ellos, a través de lo que ya tienen concertado con sus propias economías locales, puedan subsidiar el transporte. Gabriel, en el caso de los subsidios a la demanda, serían subsidios a nosotros, a los ciudadanos. Carga de viajes en la tarjeta. Claro, 3,5 al interior y el 96% a Buenos Aires. A Capital Federal y el AMBA, así es. Y eso se decide caprichosamente, o sea, lo decide Macri y su equipo de trabajo caprichosamente, porque no hay ninguna orden a través del presupuesto. Usted debe haber leído que va a llegar a Córdoba la tarjeta SUBE a la localidad de Villa Allende. Tiene cuatro colectivos Villa Allende. ¿Usted se imagina cómo nos han llamado los intendentes del interior para ver si a Villa Allende le ponen la SUBE, por qué nosotros no? Y la SUBE tendría ese subsidio. Más de 400 municipios, claro. La SUBE tiene este subsidio, o sea que la SUBE va a salir 2 pesos con 50. Exacto. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando nosotros a través de los subsidios que le da el Gobierno Nacional. Exacto. Es plata de la Nación que actualmente se reparte en esa porcentualidad entre Capital Federal y el AMBA. ¿Y a quién le van a dar? Acá los primeros colectivos, que son cuatro, van a ser los de Villa Allende, que nos parece muy bien. Casualidad. Justamente el Gato Romero que es del intendente del Gobierno. Nosotros, vuelvo a decir lo mismo para no hacer política, Aria. Esto está bien. Esa metodología de subsidio está bien. Pero hay que implementarla al mismo tiempo en todos lados, porque la plata la pone todo el país a través de sus impuestos. La Nación que se lo merece de la misma manera que la de Córdoba, la de Río Ceballos y demás. Exactamente. Entonces, yo creo que hay dos tipos de discriminación. Una es la que se hace directamente con los fondos y con la manera en que se distribuyen. Y otra es cuando se diseñan las políticas y los tiempos en los que se implementan. Porque también es una discriminación decir, a vos te la voy a dar el año que viene, a vos dentro de dos años, a los interurbanos no le voy a dar, a los suburbanos sí. ¿Por qué? Porque la calificación de las líneas han sido diseñadas centralmente. Entonces, obviamente que no viajamos igual en Córdoba que en Capital Federal. Usted es Secretario de Transporte por Tierra, digamos. Exacto. ¿Y qué pasa ahora con la incursión de las empresas llamadas Low Cost, que son por aire, obviamente, por caso, la aplicación de Flybondi? Que la verdad que comparando, señor Bermúdez, un pasaje de Flybondi sale prácticamente lo mismo que un pasaje de colectivo. ¿Eso se ha notado en la terminal de Omnibus? Eso se ha impactado en la larga distancia, que es transporte nacional. Sí, Córdoba-Bariloche, por decirle. Por ejemplo, Córdoba-Buenos Aires. Los servicios nacionales los administra el Gobierno Nacional también. Nosotros no somos autoridad de aplicación, pero indudablemente que tiene su efecto en ese segmento puntualmente. Al igual que, bueno, también tiene la ventaja para otros sectores. El sector del turismo, con el Hub Córdoba y la incursión de las nuevas empresas y los nuevos vuelos que tenemos en el aeropuerto de Córdoba, indudablemente que es algo muy bueno para la economía local. ¿Usted está de acuerdo con eso y el tema de la seguridad, fundamentalmente? Los costos son tan bajos los que manejan que uno se pone a pensar si tendrán a todos los mecánicos necesarios para que revisen las turbinas todos los días. Son temas de los que hay que opinar seriamente y seguramente los responsables de eso habrán tomado los recaudos que hay que tomar en cada rubro. Lo único que uno cuando ve la incursión, los cambios que existen en estos sectores de la economía, también uno se pregunta cuando ve las líneas al exterior, esto tiene que ser muy bien pensado porque tiene que saber cuántos pasajeros vendrán de Miami a Córdoba por cada cuántos de Córdoba viajan a Miami y ver qué significa en términos económicos realmente para el país al margen del turismo, que es muy bueno, si logramos ser receptores de turistas. Ahora, si solamente exportamos turismo, no va a ser tan bueno. Pero eso es, hay que ver el transcurrir, hay que ver cómo se genera esta nueva política en materia de transporte. Si usted llega a ser intendente, no dudo que pueda hacerlo, pero falta un trecho para eso. ¿Qué hay que cambiarle al transporte urbano de pasajeros teniendo en cuenta la capacitación que usted ha adquirido en su lugar, en su puesto, como Secretario de Transporte? El transporte urbano de Córdoba tiene un diseño radial, concéntrico, con líneas periféricas que son de vieja data. Seguramente habrá que hacer ajustes en eso. ¿Reflotaría ese viejo sistema que se había traído de Curitiba? No sé dónde se había traído, ¿se acuerda? En la época de... No, los modelos no son exportables. Los modelos son... Puntos troncales y bueno... Sí, la línea alimentadora, líneas barriales. Sí, todo ese viejo que nos trajo... Cámeras. Cámeras, Germán Cámeras. En realidad son modelos que han tenido éxito en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Chile, pero en Chile casi le cuesta el cargo al presidente. ¿Por qué? ¿Por las características topográficas de este lugar? No, no, no necesariamente, sino que son cosas que uno las tiene que hacer que la gente se las empodere primero y que esté de acuerdo. Tienen que ser cosas con consenso. En general siempre nos oponemos al cambio, aun cuando sea bueno. Los cambios son siempre procesos. Claro. Ningún cambio vertiginoso se puede producir de un día al otro porque altera la vida de un montón de subsistemas económicos de la ciudad. Entonces usted como intendente cambiaría. Yo creo que habría que hacer ajustes, pero se ha hecho mucho el transporte en la ciudad de Córdoba y se ha mejorado. El transporte en Córdoba ha mejorado. Sería un hipócrita si no reconocer a las cosas que hacen bien los demás también, porque creo que... Eso habla muy bien de usted. Pero es la verdad, Fabiana, en este tiempo la ciudad y la gente busca personas creíbles y serias, responsables y que sepan. Si uno no se prepara y uno no reconoce lo que hace bien el otro, ya empezamos mal, empezamos con un egoísmo bastante miope.